Esta nueva sesión del ciclo de eventos online de sensibilización e información sobre las nuevas modificaciones normativas, ¿cierto? El día martes, con muchos de los que están acá, estuvimos respecto a analizando la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Y en la sesión del día de hoy abordaremos la nueva normativa de acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo dirigida a nuestra entidad de empleadores y los representantes de nuestra entidad de empleadoradería, así como sus trabajadoras y trabajadores. Primeramente, muchas gracias a todos por estar el día de hoy, a los más de 1.620 asistentes que tenemos en el webinar en esta oportunidad. Para efectos prácticos, y antes de presentarles a los relatores del día de hoy, quiero hacerles como una pequeña regla. Primero, he leído la cantidad de chat como de todos que están poniendo un buen día, muchas gracias por la actualización y todo. Me agrada poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Y los que están usando la plataforma Zoom pueden ver que abajo hay un apartado de preguntas y respuestas. En ese apartado concreto de preguntas y respuestas, pueden ir alojando las inquietudes que vayan surgiendo durante el webinar, cosa de que puedan ser abordadas como por alguno de los dos relatores a lo largo de la sesión del día de hoy. Y terminada la presentación que ejercerán los dos relatores el día de hoy, vamos a tener un espacio relativamente amplio para ir respondiendo a la mayor cantidad de preguntas que podamos a lo largo de este webinar. Habiendo dicho eso, quiero dejarlos con ustedes a los dos modeladores que vamos a tratar el día de hoy, en la nueva normativa sobre prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y la violencia en el ámbito del trabajo, considerando tanto las medidas de resguardo que se adopten respecto a los involucrados como las sanciones que se aplicarán y los conceptos generales de la nueva normativa, con la exposición tanto de Daniela Campos, nuestra jefa técnica de riesgos psicosociales de la AAC, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un magíster en Psicología Clínica de la Universidad de Alfibáñez, un MBA y directivo de la Universidad Europea de Madrid, y además, hace poco también, magíster en Filosofía de la Universidad de Los Andes. Así como también nos acompañará Tomás Mancilla, quien es abogado de la subgerencia de Ciencias Jurídicas de la AAC, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, con un diplomado en Relaciones Laborales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Dani, Tomás, les dejo el espacio para el efecto de que puedan iniciar la presentación del día de hoy. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como ha indicado Marco, iniciaremos con la exposición sobre la ley 21.643, ¿cierto? También denominada ley CARI, sobre prevención, investigación y sanción del acoso laboral, acoso sexual y la violencia en el trabajo. Como sabremos, esos son los tres ejes que comprenden la normativa. Muy brevemente, ¿cierto? La ley fue publicada hace bastante poco, fue publicada el 15 de enero del presente año y entrará en vigencia recién a partir del 1 de agosto. Entonces existe un plazo un tanto amplio, ¿cierto? En donde la bajada que las organizaciones, ¿cierto?, hayan de hacer respecto a la norma y el cumplimiento de esta, tengan este plazo, ¿cierto? En cuanto, bueno, ¿cuál es el origen de esta normativa? Tiene un poco dos orígenes, ¿cierto? Por un lado está el antecedente normativo que viene a ser el convenio 190 de la OIT sobre la violencia en el trabajo, que entrará en vigencia en junio del presente año y una concreción, ciertamente, de dicho convenio es justamente la publicación de la ley CARI, que viene en cumplir las obligaciones internacionales que asume nuestro país, ¿cierto?, en el marco de esta norma y concretiza dichas obligaciones. Siente lámina, por favor. La denominación, ¿cierto?, o el nombre que lleva esta ley se remonta, ¿cierto?, al triste caso del suicidio que afectó a Karin Salgado, quien era una técnica de enfermería del hospital Hermina Martín de Chillán, quien se suicidó el año 2019, el noviembre de dicho año, a raíz de haber sufrido, ciertamente, acoso laboral. Es a partir, ¿cierto?, de esto y, bueno, todo lo que ha generado, ¿cierto?, de que se crea esta norma para prevenir justamente que se repitan casos como el que afectó a Karin. En cuanto a las modificaciones, una de las más importantes, ¿cierto?, actualmente nuestra legislación cuenta con dos, dos eran las situaciones, ¿cierto?, que regulaba, tanto el acoso laboral como el acoso sexual. A partir de la entrada en emergencia de esta norma, entra un nuevo concepto, ¿cuál es la violencia en el trabajo? Entonces es importante considerar cuáles son las tres situaciones que viene a normar esta regulación. En cuanto al acoso laboral, este viene a tener un cambio importante, toda vez que su definición, ¿cierto?, actual y la que pasará a ser son aquellas conductas que constituyen agresión u hostigamiento en la situación actual, ¿cierto?, que se reiteren en el tiempo. Con la modificación, ahora va a exigirse, o sea, más bien, se podrá manifestar tanto con una única agresión o con la reiteración. Entonces ahora no se tiene este requisito de reiteración, para manifestarse el acoso laboral. Cuestión que es bastante importante. En cuanto al acoso sexual, no existe una modificación en cuanto al contenido ni a la tipificación de la norma. Y por último, entra este nuevo concepto cual es violencia en el trabajo, que es aquella ejercida por terceros ajenos a la relación laboral en contra de los trabajadores de una organización con ocasión de la prestación de servicios. Por ejemplo, los malos tratos que pudiera recibir una persona, un vendedor, ¿cierto?, por parte de un cliente. Ahí podríamos tener eventualmente un caso de violencia en el trabajo. Entre otras modificaciones, ¿cierto?, bueno, hay ciertas exigencias, las que me abocaré más adelante, como son la modificación de los reglamentos internos que tiene cada organización. Entre otras modificaciones. La siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Un punto importante de la modificación principalmente del artículo segundo del Código del Trabajo donde está contemplado tanto el acoso laboral como acoso sexual y ahora que se incorpora cierta la violencia en el trabajo es cómo se entienden las relaciones laborales. Las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato libre de violencia, compatible con la dignidad de la persona y con perspectiva de género. ¿Qué implica la perspectiva de género en los términos que expresa la norma? Es la adopción de las medidas tendientes a promover la igualdad y a radicar la discriminación basada en este motivo. Si bien este concepto no establece obligaciones específicas, ¿cierto?, es un principio que empieza a regir en las relaciones laborales. Por ende, el empleador y las organizaciones tienen que revisar, ¿cierto?, un poco cuál es su situación interna y cómo se cumple este principio que permea las distintas obligaciones que tienen los empleadores. Y por eso su importancia y veremos cómo este mismo concepto se replica en más de un punto de las modificaciones que viene a establecer la norma. Siguiente diapositivo, por favor. Muchas gracias. Cabe señalar también que esta modificación ciertamente en el marco del convenio 190 y de ya la ley CARIN, ¿cierto?, hace efectivas estas modificaciones tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Y aquí, como indica la diapositiva, ¿cierto?, las responsabilidades serán tanto, por ejemplo, para organismos de la administración del Estado como para municipalidades. Y en ese sentido, estos estándares que viene a aplicar la nueva ley, ¿cierto?, serán exigibles tanto en el ámbito público como privado. Siguiente diapositivo. Muchas gracias. En las modificaciones, por ejemplo, de la ley orgánica constitucional y de las bases generales de la administración y los estatutos administrativos, ¿cierto?, está la creación de protocolos en entidades públicas para justamente prevenir las situaciones de acoso laboral, acoso sexual y violencia en el trabajo y modificaciones, por ejemplo, a los plazos, las formas de notificación, las medidas de resguardo, cuestión que es de suma importancia como veremos más adelante, las facultades de iniciar investigaciones y la forma de notificar a las partes involucradas y las sanciones que hayan de aplicarse en cada caso. Como ya mencionaba, los ejes de la ley, ¿cierto?, son la prevención, la investigación y la sanción. Respecto de la prevención, ¿qué podemos entender por prevenir? Es evitar que ocurra el hecho, ¿cierto?, y para prevenir las organizaciones habrán de tomar todas las medidas tendientes a evitar las situaciones. ¿Cómo evitamos estas situaciones de acoso laboral, etcétera? Informando, capacitando, resguardando y ciertamente actuando frente a las situaciones que puedan afectar a los trabajadores y trabajadoras. Perfecto. Ya en cuanto a las obligaciones más bien específicas, ¿cierto?, el artículo 154 del Código del Trabajo en su numeral 12 indica que el reglamento interno interno de orden de orden, higiene y seguridad tiene que incluir un protocolo, bueno, más bien en la normativa actual, incluye el protocolo de investigación y sanción respecto del acoso sexual. Y solamente vela por el tema del acoso sexual. El acoso laboral, por ejemplo, era dejado de lado en cuanto a que los empleadores más bien tenían una obligación general, ¿cierto?, que está en el artículo 164 del Código del Trabajo de proteger a sus trabajadores, de resguardarlos. Pero no había una normativa específica sobre el acoso laboral. Ahora, con la nueva normativa, el artículo 154 numeral 12 exige que los empleadores tengan en su reglamento interno de orden, higiene y seguridad un protocolo de prevención, investigación y sanción de estas conductas. Así, el empleador que tenga que contar con un reglamento interno tendrá que contar con un protocolo para prevenir estas conductas. Esa es una de las obligaciones más importantes con la que cuentan los empleadores. Entre otras de las obligaciones, ¿cierto?, está en el deber de capacitar a los trabajadores en todas estas materias para justamente prevenir y para que ellos tomen conciencia de estas situaciones y para ciertamente evitarlas, frenarlas. También está el deber de informar a lo menos semestralmente cuáles son los canales de denuncia interna que posee el empleador o la organización afecto de que sus trabajadores y trabajadoras tomen conocimiento y sepan a quién acudir frente a una situación de acoso laboral, pudiendo acudir ciertamente tanto al empleador como a la inspección del trabajo y junto a este deber de informar que tienen los empleadores informar semestralmente como ya indiqué se suma el deber de indicar qué otras medidas por ejemplo puede adoptar el trabajador frente a una denuncia. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo ciertas medidas de resguardo. Puedo mencionar eventualmente podrá acudir al organismo administrador de la ley ¿cierto? Por ejemplo la Asociación Chileana de Seguridad para poder tener una atención psicológica temprana frente al hecho denunciado. Esa es una de las obligaciones específicas ciertamente que el organismo cumple y que una vez activado ¿cierto? por el empleador o por el trabajador mediante una denuncia pueda serle otorgada esos grandes rasgos. Yéndome a otra materia que es más bien propio de las investigaciones estas también tienen una una modificación bastante importante primero que todo bueno como ya mencionaba esta obligación solamente lo era respecto al acoso sexual ahora incluye el acoso laboral y la violencia en el trabajo hay ciertos principios que informan el proceso ¿cierto? que tengo que cumplir como empleador ¿cuáles son la celeridad la perspectiva de género la imparcialidad entre otros ¿cierto? de los principios que tienen que informar los procedimientos anteriormente la denuncia solamente podía hacerse por escrito actualmente la denuncia podrá ser o más bien una vez entre en vigencia la norma ¿cierto? podrá hacerse podrá realizarse tanto de forma verbal como escrita y si es realizada de forma verbal sea al empleador o a la inspección del trabajo en el caso de que lo sea al empleador éste habrá de levantar un acta un acta y entregarle copia al trabajador ¿cierto? para dejar constancia de dicha denuncia por otro lado si denuncia la inspección del trabajo la inspección del trabajo habrá de notificar al empleador ¿cierto? de la existencia de esta denuncia para que en el mayor a la mayor brevedad posible tome las medidas pendientes a resguardar a la persona quien denuncie cabe señalar que la investigación una vez denuncie el trabajador o la trabajadora esta investigación tiene que realizarse en el plazo máximo de 30 días corrido que era la norma que aplicaba para el acoso sexual no hacía el acoso laboral y ahora con esta modificación este plazo obliga a todas estas investigaciones a concluir en el plazo máximo de 30 días cabe señalar igualmente que la investigación puede ser llevada tanto por el empleador o éste puede decidir solicitar a la inspección del trabajo en el plazo máximo de 3 días desde que recibe la denuncia para que sea la inspección del trabajo quien lleve a cabo dicha investigación una vez concluida la investigación si la realiza el empleador el empleador tiene que enviar los antecedentes de la investigación y las conclusiones que ha llegado a la inspección del trabajo este deber ciertamente también está en cuanto al acoso sexual el deber de enviar las conclusiones de dicha investigación una vez envíen los antecedentes de la investigación y las conclusiones a las que ha llegado la inspección del trabajo cuenta con el plazo de 30 días para dar por así decir un visto bueno sobre la investigación que se ha llevado a cabo ciertamente si cumple los principios o las exigencias que exige la norma y tendrá que aprobarla o rechazarla punto importante sobre este plazo si en el plazo de 30 días que cuenta la inspección del trabajo para aprobar o rechazar el contenido de la investigación si nada dice se entiende de forma tácita que la investigación ha sido aprobada y esto es importante porque pasado este plazo el empleador quien ya tiene una investigación y que ha llegado a una conclusión puede aplicar las sanciones correspondientes a dicha investigación en este sentido cuenta con el plazo de 15 días desde que cierra el plazo de aprobación o no o rechazo por parte de la inspección del trabajo cuenta con el plazo de 15 días para informar a las partes involucradas de cuáles van a ser las sanciones que se determinarán respecto de las sanciones que se puedan determinar es relevante mencionar que un trabajador quien es desvinculado por ejemplo por la causal del acoso sexual si esta investigación fue aprobada por la inspección del trabajo ciertamente un trabajador tiene el derecho de acudir a tribunales cierto para demandar por estimar injustificado el despido como el empleador llevó a cabo una investigación que además fue aprobada por la inspección del trabajo cuando el trabajador esté en el juicio es él quien tendrá la carga de desestimar las conclusiones a las que llegó el empleador y las conclusiones ciertamente arribadas será él quien tiene que probar y esto hasta cierto punto resguarda a los empleadores cierto de poder adoptar medidas en cumplimiento de la norma sin que ello necesariamente implique una sanción por haberlas llevado a cabo y por eso es importante un poco esta inversión de la carga de la prueba frente al procedimiento de investigación siguiente diapositiva punto bueno punto importante cierto de esta nueva normativa es que si es el empleador quien decide llevar a cabo la investigación habrá de designar a una persona que esté idealmente especializada en ciertas en ciertos temas por ejemplo derechos fundamentales perspectiva de género entre otros cierto para que al momento de llegar a una conclusión ciertamente si el investigador tiene cierta especialización las conclusiones a las que haya llegado ciertamente tendrán mayor peso frente a lo que pueda posteriormente indicar el trabajador afectado e inclusive la inspección del trabajo podrá tener un peso distinto y por eso la importancia pero como ya sabemos cierto el empleador también podría haber decidido enviar la investigación a la inspección del trabajo en ese caso la inspección del trabajo quien llevará las conclusiones respectivas comunicará al empleador y recién allí se podrán tomar las medidas que corresponden como último punto también señalar que el empleador entre sus deberes de información también puede informar a la persona que si esto estima que el hecho que le ha afectado sea una situación de acoso sexual o acoso laboral pudiese para la persona revestir un delito él puede acudir a las instancias pertinentes por ejemplo al ministerio público en denunciar en este sentido el deber más bien se limita a informar que tiene la posibilidad más no tener que acompañarlo en dicha denuncia que son cuestiones más bien distintas eso en cuanto a la materia de la investigación siguiente diapositiva por favor es importante bueno como ya mencionaba el empleador más bien la norma entrará en vigencia a partir del 1 de agosto y en este plazo intermedio cierto la suceso tiene que dictar una norma de carácter general para para que el organismo administrador de la ley sepa los alcances en cuanto a la asistencia técnica que tiene que entregar frente a la confección del protocolo este protocolo al que mencioné anteriormente cierto tiene que ser elaborado por el organismo administrador y tiene que tener ciertos puntos por ejemplo o más bien evaluar identificar los peligros asociados al acoso laboral acoso sexual y violencia en el trabajo con perspectiva de género entonces es importante saber o determinar con precisión que tenemos en este caso por perspectiva de género y poder incorporarlo en este protocolo y en el cumplimiento de las normas para el empleador siguiente diapositiva por favor me vuelvo un poco atrás en cuanto bueno como ya mencioné la confección del protocolo de prevención en ese sentido es el organismo administrador de la ley quien ha de confeccionarlo este protocolo tiene ciertas normas generales o más bien una aplicación general para las empresas y estos podrán adecuar cierto en su reglamento interno las disposiciones especiales que ellos estimen para cumplir de la mejor medida las obligaciones de la ley entre otros por ejemplo es las medidas para prevenir y controlar los riesgos con objetivos medibles para controlar la eficacia aquí por ejemplo cabe preguntarse si es que el empleador conoce cuál es el número de denuncia de acoso laboral o acoso sexual que ha recibido entonces allí tenemos por ejemplo un punto de partida frente a qué quiero como empleador a futuro y cómo quiero que disminuya dicha denuncia otro punto por ejemplo en cuanto a la capacitación de los trabajadores punto que también tiene que contar el protocolo capacitar a los trabajadores en estas materias nuevamente si bien el organismo tiene el deber de asistir técnicamente en estos puntos es el empleador quien tiene que elegir cómo cumplir de la mejor medida de la mejor manera posible dicha obligación por ejemplo cuál es la frecuencia de las capacitaciones de sus trabajadores si estas capacitaciones puedan ser vía remota o hayan de ser a través de charlas presenciales a través de módulos certificaciones etcétera esa es una cuestión que compete ya al empleador como un cuarto punto importante hacer la distinción en el tipo de rubro en cuanto a ciertos fenómenos afectan de distintas formas a uno u otro rubro cuestión que también tiene que tener presente el protocolo de prevención que ha de tener el reglamento interno por ejemplo el área de salud probablemente tenga distintas obligaciones o desafíos cierto que el área de educación y allí podríamos hacer una distinción en de qué forma cumplir de la mejor manera posible este deber de prevención y por último y que es bastante importante este protocolo ha de contar con las medidas de resguardo de la privacidad y honra de los involucrados y las medidas frente a denuncias inconsistentes en esta materia la norma habla de denuncia inconsistente al momento de discutirse dicha norma en el senado este concepto generó cierto cierta controversia ¿por qué? porque ciertamente se refiere a las denuncias falsas y en este sentido no es el organismo cierto quien tiene que indicarles cuáles son las sanciones que tendrá que tomar el empleador frente a denuncias falsas sino más bien el empleador en su elemento interno podrá ver las disposiciones que mejor se ajusten frente a qué hacer ante una denuncia falsa ahora bien tanto la subprendencia de seguridad social o el ministerio del trabajo al general tanto la norma la norma general por parte de la de la superintendencia o el reglamento por parte del ministerio del trabajo con aprobación de la inspección del trabajo tendrán que indicar cuáles son los alcances de la norma o sea más bien de la denuncia falsa es una cuestión que aún no se ha zanjado y como hay un tiempo cierto una vez entre recién en vigencia esta norma tendrán que dilucidar cuáles son los alcances de dicha disposición y bueno y por último mencionar que las investigaciones que se realicen hasta antes de la entrada en vigencia de la ley seguirán siendo regidas por las normas actuales recién a partir del 1 de agosto es que estas disposiciones entran en plena vigencia por lo cual los empleadores habrán de normar sus reglamentos ciertos y sus disposiciones en el cumplimiento de la norma siguiente diapositiva esto es por mi parte muchas gracias muchas gracias Tomás pues antes de seguir ahora con Dani como la siguiente parte de la presentación aprovechando que han habido hartos mensajes en el chat solo recordarles como punto 1 al final cierto de la presentación al correo en el que se inscribieron cada uno de ustedes les van a recibir directamente esta presentación solamente por si acaso para que lo tengan presente y así también hay un apartado no en el chat sino de preguntas y respuestas como Q&A para efecto de que las preguntas que tengan las puedan ir depositando ahí ya que por la cantidad de personas que estamos actualmente son casi 2.500 conectadas las preguntas que vamos a ir abordando terminando la presentación de Daniela van a ser las que van a estar en el apartado preguntas y respuestas para que lo tengan presente desde ya eso Dani te doy el paso gracias sí justo de hecho tenía anotado así como lo primero que tenía que decir es que les vamos a mandar la PPT que va a quedar grabado y que vamos a enviarle otras herramientas así es gracias Dani y con lo que quiero partir es con algunas cosas que vi en el chat ya antes de partir ahí en el a materia primero hay algunas respuestas que no vamos a tener de las preguntas que nos hacen en el chat hay algunas respuestas que no vamos a tener porque como decía Tomás la ley lo mismo pasó con la ley de conciliación trabajo vía privada se publica la ley en el diario oficial te dice cuándo parte no es cierto la ley pero entre medio la superintendencia de seguridad social a los organismos administradores de la ley 16.744 que somos nosotros la mutualidad no es cierto nosotros la nos entrega directrices nos dice cómo porque acá por ejemplo dice ok ustedes tienen que la empresa tiene que ser un protocolo los organismos administradores de la ley tienen que ayudarlos a que la empresa haga el protocolo o la empresa tiene que capacitar en temas de acoso sexual acoso laboral violencia por parte de terceros nosotros tenemos como organismos administradores de la ley ayudarlos a hacer esas capacitaciones pero hoy día está el que tenemos está el que tenemos que hacer pero no está todavía el cómo ¿sí? entonces acuérdense que esto entra en vigencia en agosto acuérdense que entra en vigencia el primero de agosto por lo tanto tenemos todavía tiempo todavía no nos llegan las directrices yo creo que este webinar y creo que Marco y Tomás van a estar de acuerdo conmigo lo vamos a tener que hacer de nuevo probablemente en marzo o en abril con la nueva información ¿sí? pero lo que me importa es que les quede claro que no van a estar solos frente a esto o sea en ese sentido por ejemplo Daniela Cortés preguntaba si en el curso de la ATS de acoso laboral ¿va a incluir la modificación de la ley? sí obvio que sí o sea yo a final de esta presentación les tengo todas las herramientas que pueden ocupar hoy día porque preguntaban si esto entra en vigencia en agosto si es necesario esperar agosto mira hoy día nosotros sabemos por ejemplo que hay que tener un procedimiento de denuncia un procedimiento con las sanciones etcétera y capacitación en torno al tema ¿hay que esperar en agosto? claro hay que esperar agosto si queremos saber exactamente lo que tiene que tener ese protocolo si me preguntan a mí no esperemos agosto hoy día tenemos herramientas entonces lo que podemos hacer es poner en práctica hoy las herramientas avanzar en las herramientas y luego cuando tengamos las directrices y si el protocolo dice oye ¿a quiénes hay que enviar la denuncia? tiene que ser tal persona dentro de la empresa porque hoy día no lo sabemos ok entonces modificamos el procedimiento que ya tenemos modificamos el protocolo podemos avanzar si es que queremos podemos avanzar la ley entra en vigencia el primero de agosto pero podemos avanzar y al final de esta presentación les voy a mostrar y van a tener acceso a eso toda la información y todas las herramientas que van a tener para hacer para aplicarle ¿sí? que obviamente cuando lleguen las directrices todas esas herramientas van a estar actualizadas ¿sí? Brenda Bada Montes pregunta si existe algún modelo del protocolo hoy día ya existe hoy día nosotros hoy tenemos una forma de declarar situaciones de acoso sexual laboral y de violencia tercero tenemos una forma de investigar tenemos una forma de sancionar nosotros tenemos modificaciones del reglamento interno todo eso se los vamos a pasar ahora quiero que les quede súper claro para que después nos digan oye pero nos pasaron algo y ahora hay que hacer modificaciones todavía no está la directrice completa de la superintendencia por lo tanto yo hoy día nosotros le podemos mandar el reglamento interno con todas las modificaciones que son necesarias que nosotros creemos según lo que dice la ley pero en una de esas después de las directrices dice oye ustedes tienen que poner textual esta frase por ejemplo bueno vamos a mandárselos de nuevo con la frase textual pero para quienes quieran avanzar pueden avanzar para quienes quieran si alguien dice oye pero entonces quiero ocupar el streaming de acoso laboral actual ¿puedo empezar a capacitar a las personas que trabajan conmigo respecto al sí claro sí claro después lo vamos a actualizar pero no se preocupen que les quede claro y les doy mi palabra hay pocas cosas las cuales uno puede dar la palabra y en esto se los doy no van a quedar no van a quedar piluchos perdón el día viernes no van a quedar solos en torno a esto si hay que hacer modificación al reglamento interno les vamos a mandar al reglamento si hay que hacer un protocolo les vamos a mandar el protocolo esta cuestión de verdad ustedes no van a tener que inventar la rueda si es que no quieren hacerlo otra cosa que quería comentar antes de empezar a hablar del tema es ah bueno si nos los vamos a apoyar con un borrador respecto a este tema para poder agregar al reglamento interno sí se los doy firmado sí van a tener un protocolo van a tener el tema de las sanciones van a tener el tema de las denuncias va a estar escrito va a estar el mail para que ustedes si ustedes quieren cómo voy a mandar el mail para comunicar esto va a estar escrito el mail va a estar ustedes pueden modificarlo obvio pero para alguien que no sé para alguien que me dice no estoy vuelto loco con mi empresa quiero hacerlo quiero hacerlo bien pero no se me ocurre cómo hacerlo va a estar paso a paso cómo hacerlo cómo mandar el mail cómo pegar el cartel si quiere pagar el cartel cómo hacer el cambio en el reglamento interno dicho eso hay una pregunta que no está en esta presentación y quiero tocarla se pregunta si la H determina acoso laboral ante una denuncia la cual causa una enfermedad laboral posterior a ello se realiza un sumario administrativo ambas resoluciones son vinculantes es decir si H determina que existe el acoso laboral el sumario administrativo no puede decir lo contrario cuáles serían las sanciones esto es súper importante ustedes saben que en Chile no es cierto dada la ley 16.744 están las no es cierto aparecen los accidentes pero también las enfermedades profesionales dentro del pool de enfermedades profesionales la top one la que tiene mayor cantidad de ingresos y de calificaciones es de salud mental aún cuando de las enfermedades profesionales que entran a estudios que son por temas de salud mental y luego el porcentaje que llega y que se califica como de enfermedad profesional de salud mental ronda el 23-24% aún así es el top 1 si nos vamos a ver cuál es el agente de riesgo que está más enfermando de enfermedades profesionales en salud mental es el liderazgo y funcional o sea es finalmente una forma de hablar del acoso laboral por lo tanto uno podría decir de todas las enfermedades profesionales la primera es enfermedades profesionales de salud mental de todas las enfermedades profesionales de salud mental la mayor cantidad de diagnósticos de enfermedades profesionales de salud mental se da por la exposición a un agente de riesgo que es el liderazgo y funcional entonces lo primero que les quiero decir es la H nunca determina si hay acoso laboral si hay acoso sexual no eso no nos competa a nosotros de hecho el agente de riesgo por ejemplo no se llama acoso sexual se llama asedio sexual porque nosotros podemos decir lo que podemos decir como organismo administrativo de la ley es la sintomatología que tiene este paciente esta persona que trabaja en esta empresa la sintomatología de este paciente se generó a raíz de la exposición a asedio sexual la sintomatología que tiene este paciente se generó a raíz de la exposición a liderazgo disfuncional ¿sí? pero eso no quiere decir que nosotros tengamos la facultad de decir esta persona es un acosador o esta persona es ¿se entiende? o sea esta persona es una no podemos decir eso nosotros no somos la dirección del trabajo nosotros podemos decir yo lo único que te estoy diciendo es acá hay una persona que se enfermó por exponerse a asedio sexual acá hay una persona que se enfermó por exponerse a liderazgo disfuncional acá hay una persona que se enfermó porque se expuso a violencia por parte de los clientes eso en ese sentido la respuesta es no es vinculante no es vinculante yo puedo decir que una persona por ejemplo se enfermó o que no se enfermó ¿sí? o sea la califiqué como no una enfermedad de producción de salud mental a una persona que presentó sintomatología por asedio sexual ¿sí? y yo digo no esto no es laboral puedo decir que no y luego la dirección del trabajo diga algo al contrario ¿sí? ahora solamente para hacerlo un poco más complejo si bien es cierto entonces que quede claro los organismos mezcladores de la ley no determinamos si hay acoso sexual acoso laboral violencia por tercero lo que determinamos es si la sintomatología de la persona que trabaja se deriva de la exposición de ese agente de riesgo alguno de ustedes me podría decir bueno pero si se deriva de un agente de riesgo acoso de asedio sexual uno entendería que hay acoso sexual en la empresa o en la organización yo no lo puedo decir es decir ¿se entiende? finalmente esa decisión no se toma no la tomo yo ¿sí? no la toma yo como organismo mientras tengo la camiseta puesta sin embargo entonces frente a la pregunta si nosotros determinamos acoso laboral en una denuncia no la determinamos primero pero si determinamos que hubo acoso laboral y era muy funcional y eso enfermó a alguien si después se desarrolla un sumario administrativo si son vinculantes la respuesta es no sin embargo supongamos que luego o que va a la justicia que va a la dirección del trabajo obviamente es un dato es un dato de la causa ¿sí? o sea estoy presentando evidencia y dentro de la evidencia puede estar oye y me calificaron con una enfermedad personal a raíz de esto ¿sí? es un dato más dicho eso les voy a como hay hartas preguntas y hay hartas preguntas que son además muy interesantes y que son indudablemente para Tomás voy a hablar muy rápido respecto al a lo que me convoca porque creo que además como les decía hay muchas cosas que todavía nos faltan las directrices ¿sí? bueno Tomás hablaba ¿no es cierto? de Tomás Mancilla el abogado comentaba sobre la ley y que la ley ¿no es cierto? muchas personas le dicen coloquialmente la ley Karin ¿sí? y hablaba de que proviene la ley de Karin Salgado que es una TENS una técnico en enfermería que se suicidó en noviembre del 2019 tras ser víctima de acoso laboral al interior de un hospital en Chillán en Newville quiero comentarles algunas cosas respecto al espíritu de la ley o sea ¿por qué estamos hablando de esta ley? y ojalá que alguno de ustedes diga esta ley no solamente hay que cumplirla o tiene que normarnos porque nos pueden multar porque te dice la autoridad sino que me gustaría centrarme en el espíritu de la ley y por qué es importante que este tipo de leyes nos normen antes de la muerte de Karin antes de su muerte antes de su suicidio Karin Salgado dejó una carta dejó una carta alertando que era víctima de acoso y lo que es importante en torno al tema de la ley y su espíritu es que una de las cosas que comentaba Karin es que todo partió cuando ella declaró en un sumario administrativo como testigo no como víctima como testigo declaró en un sumario administrativo declaró como testigo y en su calidad de testigo eso provocó distintas acciones por parte de la organización de la jefatura como descuento en sus remuneraciones otro tipo de irregularidades eso dice Karin antes de decidir quitarse no sé toda la vida luego entonces hay una búsqueda por parte de su hermana Claudia Salgado que es una búsqueda además muy solidaria en ese sentido una búsqueda de ayudar a que otras personas no pasen por lo mismo y por eso por eso la ley se busca y se centra se centra en fortalecer el tema de la prevención la sanción del acoso y la violencia laboral y también la entrega relevancia a las medidas de resguardo resguardo de la privacidad y de la honra de todos los involucrados en los promocimientos de investigación de acoso sexual o laboral porque muchas veces el defender a un acosado por defender a un acosado comienzas tú a ser acosado por eso dice textual y lo comentó Tomás los procedimientos han de ajustarse a los siguientes principios confidencialidad imparcialidad celeridad la rapidez también es algo importante y la perspectiva entonces en ese sentido entendamos cuál es el espíritu de la ley y también en ese sentido también es importante y quiero ponerme el parche ante la herida especialmente en torno a algunas preguntas muchos comentarios sobre que la dirección del trabajo leí recién muchos comentarios sobre que la dirección del trabajo siempre le daba la bien al trabajador o que muchas veces habían denuncias falsas la ley también ve sanciones respecto a denuncias que puedan valorarse como falsas hay muchas organizaciones que cuando uno habla del tema por ejemplo de las denuncias porque en general cuando hablamos de cómo se resuelve el tema del acoso de la violencia en el trabajo en general uno tendría a decir que hay tres vías por un lado la que es ideal es la vía de la organización informal la ideal es informal que yo pueda que haya un espacio abierto en donde yo pueda decirle a alguien sabes que lo que tú me dijiste me pareció ofensivo lo que tú me dijiste no me gustó la forma en que me trataste de esta manera no está bien y quiero resolverlo de forma informal también informal quizás ir y decir vamos a resolver este problema con un mediador luego una forma formal también dentro de la organización que dice relación con encontrar las formas de tener procedimientos de denuncia propiamente tal de investigación del hecho y de las sanciones y lo comentaba y ya otra vía que es la tercera que es externa en donde obviamente yo voy directo a la dirección del trabajo o no es cierto a temas judiciales que corresponden en ese sentido muchas organizaciones tienen miedo respecto estoy usando bien ese concepto digamos tienen miedo respecto a las denuncias porque dicen nos vamos a llenar de denuncias de denuncias que además si son confidenciales y son muchas veces si son anónimas yo estoy muy a favor especialmente de estas denuncias más iniciales que puedan ser confidenciales nos vamos a llenar de denuncias y nos vamos a llenar de denuncias que pueden ser falsas primero bienvenido llenarnos de denuncias si es que corresponde o sea si hay personas que se están sintiendo mal hoy quizás corresponde entonces que nos llenemos de denuncias y que podamos hacer algo al respecto van a haber personas que pueden mentir al respecto y perdonen que me meta el tiro en este tema sí claro como en todo como en todo siempre pero vamos a dejar de hacer las cosas porque alguien puede mentir tenemos que establecer sanciones para quienes mientan es verdad pero la investigación es lo que nos muestra que la gente en general no miente en esto o sea si quiero perjudicar a alguien no es no es la forma más fácil convengámoslo además te expones mucho yo les diría que en general el tema del acoso laboral y el acoso sexual específicamente están sub notificados sub notificados y sub diagnosticados respecto a y sub diagnosticados respecto a a las enfermedades personales que se generan a raíz de esa exposición o sea ¿por qué? porque generalmente la gente ¿qué es lo que hace? se va del trabajo no denuncia o muchas veces la gente dice ok voy a esperar a que me cambien de jefatura estoy usando el tema de la jefatura como porque por la obviedad digamos por el estereotipo pero o simplemente no me voy a quedar en la sala solo con esta persona etcétera pero generalmente todos nosotros quienes trabajamos digamos sabemos que puede ser muy complejo el tema de la denuncia y que además es un es un proceso difícil y que además te revictimiza no es algo no es llegar y hacer una denuncia entonces en ese sentido les pido que tengamos alturas de mira ¿sí? van a haber personas que van a tratar de utilizar más la ley sin duda siempre siempre van a haber personas también lo preguntaban en el chat oye pero hay gente tan delicada y que no se le puede decir nada bueno vamos a conversar sobre eso porque claro en ese sentido y ahí está la complejidad ¿no es cierto? ¿dónde está el límite? vamos a conversar sobre eso bueno de hecho Francisco Bulledo preguntaba oye pero esta ley no fue no lo dijo así dijo pregunta ¿esta ley no fue abordada por el sea el suceso? sí y no y gracias por el pase Francisco si bien es cierto el protocolo de vigilancia de riesgos psicosociales que entró en vigencia ¿no es cierto? el 1 de septiembre del 2013 hace 11 años atrás modificó la forma de evaluar desde el 1 de enero del 2023 y ahora se evalúa ya no con el suceso del 21 sino que con el manual del cuestionario o sea el SM suceso en estricto rigor no lo aborda completamente o sea entra a preguntar al respecto que eso ya es ¿sí? es algo muy bueno entra a preguntar pero no te obliga a generar este procedimiento no te obliga no ahora quizás también lo estás preguntando porque el protocolo sí pide modificaciones en el modificaciones en el reglamento interno por lo tanto nosotros ya tenemos un reglamento interno para pasárselo a ustedes digamos ya hace más de un año ya tenemos reglamento interno en que en el mismo reglamento ya se habla del acoso de la violencia del acoso sexual de la necesidad de generar un procedimiento de denuncia etcétera entonces claro fue abordada sí pero no completamente de hecho está indudablemente está el CAL SM y también por ejemplo la norma la ISO 45003 de seguridad y salud psicológica en el trabajo que se publicó en 2023 el 2022 en febrero del 2022 la norma internacional también toca muchos de estos temas de procedimiento de denuncia etcétera es precioso porque como decía Tomás hablaba del convenio 190 de la OIT finalmente se está englobando desde diferentes ámbitos como una bomba racismo la relevancia porque obviamente vienen a cambiar esta forma que se aborda en Chile el acoso laboral el acoso sexual y claro la OIT ya refería hace rato antes de la ratificación en Chile el año pasado digamos la importancia de la OIT en el trabajo y la cantidad de días perdidos que estaba generando etcétera y bueno tomándolo de Francisco Bulledo entonces hay preguntas hoy día en el protocolo de vigilancia preguntas sobre disputa y conflicto sobre bromas desagradables sobre acoso ciberacoso finalmente por Twitter por Facebook etcétera acoso sexual violencia física y en ese sentido es precioso porque finalmente estamos abarcando por diferentes lados y algo más que les quería comentar respecto a eso en ese sentido cuando yo les decía el tema de las denuncias claro hay muchas organizaciones que le tienen un poco de susto a estas denuncias y yo diría que al contrario tenemos que tener en consideración que el acoso laboral y el acoso sexual no es un fenómeno que se genera así sino que generalmente aun cuando Tomás nos comentaba que en la definición nueva de acoso laboral ya no no solamente se pide la frecuencia sino que también puede ser un evento único pero acuérdense que tengan en consideración que acá cuando hablamos de un evento único probablemente tiene que tener una intensidad particular no es como me miro feo en general esto es un proceso que va en escalada que va en escalada generalmente parte con bromas desagradables con incivismo el incivility o sea quien saludó a todos menos a mí me empezó a aislar con esas cosas empezaba a invitar al morsal y no me invitaba a mí entonces ustedes podían decir a ver espérate que te salude a todos y menos a ti eso es acoso laboral quizás no tiene la intensidad del acoso pero uno podría decir según la literatura uno podría decir ok parece que estamos en los primeros escalones y eventualmente podría escalar por lo tanto no me parece una mala idea por ejemplo que haya un procedimiento de denuncia no solamente de situaciones de acoso también de situaciones que estén en estos niveles más bajos como de lo que los gringos dicen el incivility las conductas poco cívicas no es no constituye un acoso laboral propiamente tal pero si son conductas molestas que quizás son de baja intensidad pero que se dan a lo largo del tiempo yo creo que a todos nosotros nos ha tocado a veces que lata encontrarme con esa persona no constituye un acoso pero va haciendo que sea más compleja entonces en ese sentido es adecuado que por lo menos como organización uno esté atento a eso que como organización de repente digan oye sabes que en una reunión el gerente saluda solamente a los subgerentes y no nos saluda a los que no somos subgerentes espérate eso es precioso saberlo ahora tú sientes acosado no pero me molesta ok puedo hablar con el gerente y decirle sabes que ahora desde ahora cada vez que tenga reunión parece que te voy a tener que enseñar normas básicas tienes que saludar a todos no solamente a los subgerentes o que en tal situación por ejemplo de las vacaciones no le puedes dar porque se genera injusticia y se genera una sensación de no cierto injusticia organizacional no le puedes dar primero la opción de elegir vacaciones a los que son más amigos tuyos y con los cuales vas al cumpleaños versus a quienes no son tan amigos pero son exactamente iguales no cierto en encargo y que necesitan un trato justo ese tipo de cosas ojalá levantarlas lo antes posible y sobre el acoso y sobre la violencia en realidad hay algunas cosas que les quiero comentar primero es fácil relativizar la violencia es fácil justificarla dentro de contextos culturales dados típico cuando yo tengo reuniones con mineras grandes o con constructoras que dicen bueno nosotros dicen bueno que nosotros llegaron unos viejos y no sé qué digo por favor no les digan viejo o son trabajadores o son obreros los tratas por su nombre no es que ellos están acostumbrados toda la vida le hemos dicho viejo espérate porque toda la vida le he dicho de alguna manera porque y déjenme ser a mí no me importa que crean que yo soy muy cuática yo soy jefa de riesgo en algún momento la esclavitud fue ley en algún momento lo normal fue la esclavitud en algún momento alguien tuvo que decir esto tiene que dejar de sanar entonces no porque algo sea normal se justifica dentro de un contexto cultural entonces por ejemplo las personas que trabajan en educación muchas veces cuando uno habla con personas que trabajan en salud oye no es que el típico persona que te hace el comentario de la enfermera sexy el típico persona que tú vas pasando y te agarra el trasero perdón por el lenguaje pero eso no es normal claro hay diferentes formas de normalidad está la normalidad estadística sí pero no puede ser que nosotros justifiquemos la violencia dentro de un contexto cultural dado yo supongo que ustedes supongo que si yo les digo que mi marido me pega todas las noches pero bueno mi papá le pegaba a mi mamá y su papá le pegaba a su mamá obviamente esto no es verdad y yo les digo bueno ustedes me dirían espérate perdona Daniela sal de ahí ¿sí? ¿por qué? porque no podemos justificar la violencia ¿sí? entonces se empieza a generar una cultura de la violencia donde muchas veces se ven como normales o se justifican o se subestiman conductas violentas me pasa muchas veces cuando estamos hablando de este tema en las organizaciones que las organizaciones dicen ahora estamos llenos de generaciones de cristal esta cuestión del género esta cuestión del feminismo ya no se puede saludar a alguien ya no se le puede piropiar ¿saben qué? perdonen y esto es una opinión mía ¿sí? Daniela Campos digamos tenemos que reflexionar sobre cuál es esta conducta violenta y qué marco general ético vamos a tener dentro de la organización para erradicar estas conductas si dentro del marco ¿no es cierto? para que no hayan conductas de asedio sexual de acoso sexual ¿vamos a erradicar los piropos dentro de las organizaciones? perdónenme yo trabajo en este tema hace mucho tiempo generé parte de la con el Ministerio de Salud con el Centro de Estudios de Mujeres la guía para la calificación de enfermedad personal a raíz de acoso sexual si si tenemos que ponernos cuático y no vamos a poder tirar nunca más un piropo dentro de la organización bienvenido si eso hace que alguien que era un acosador ahora se va a sentir incómodo bienvenido y si alguno de ustedes me dice ay pero es que a mí me encanta que me tienen piropo bueno eso hablará de ti hablará de otros hablará de tu autoestima no lo sé pero pero estamos en un contexto organizacional y en ese sentido me gustaría ser clara no estamos en el recreo del colegio si no estamos en el recreo del colegio yo no tengo amigos más amigos menos yo tengo que tener una conducta cívica una conducta adecuada de respeto frente a todos es que a mí yo a veces soy yo soy de piel es que yo soy de piel bueno tienes que dejar de ser de piel en la oficina uno no es de piel si tú especialmente si alguien presenta una de mis entonces pucha pero es que a otras personas si les gusta bueno pero es que de nuevo vamos a tener que ver entonces cómo hacemos cómo reflexionamos respecto a generar un marco ético dentro de la organización y esto es totalmente contingente porque como les comentaba la OIT ha hablado desde el 2004 que la violencia en el trabajo hoy es un problema mundial y ahora no es cierto que se ratifique desde el senado el convenio 190 sobre violencia y acoso no es cierto en el ámbito laboral es precioso porque finalmente es un avance y obviamente la violencia deriva de la interacción con otros de los conflictos con otros pero vamos a ver que hay varias variables que hay que tener en consideración cuando hablamos de violencia en el trabajo bueno Sartre decía el infierno son los otros el infierno son los otros porque finalmente en la interacción está el conflicto pero bueno algunos temas relevantes sobre la violencia y me apuro primero el tema de abuso de poder por definición para que se ejerza violencia debe haber un ejercicio del poder lo importante es que para que se ejerza violencia tiene que haber un ejercicio del poder tiene que haber una disparidad preguntaban en el chat sobre el acoso por parte de pares y a veces es difícil entender por ejemplo que un subalterno genere acoso laboral a una jefatura porque como como hay un abuso de poder ahí ah porque el poder puede ser implícito o explícito el poder también puede ser simbólico y el poder puede ser como tanto como no sé que una secretaria que es la que decide a quien le presta las salas de reuniones por ejemplo o una secretaria que toma cafecito con el gerente general a veces esa persona tiene poder tiene poder usted me podría decir sí pero yo soy subgerente no sé estoy poniendo ejemplos bien burdos pero yo soy subgerente y ella es secretaria organizacionalmente pareciera ser dispar sí pero muchas veces el poder también es simbólico sí entonces para que haya violencia tiene que haber un desbalance del poder el acoso se puede entonces expresar contra una o más personas que involucra este uso inapropiado de las relaciones de poder y en ese sentido también yo les ponía el ejemplo del tema de la sector construcción y de la minería del hablar de viejo hay no ciertas formas de expresar el poder que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que es abuso de poder sí por ejemplo hace poco yo en instagram soy amiga no sé si amiga soy compañera de instagram no sé cómo decirlo de alguien que trabaja en mi oficina que es una persona muy buena que yo lo conozco y que tiene buenos valores etcétera y se sacó una foto con un guardia de la H y puso acá estoy con fue algo muy simpático pero usó para hablar del guardia usó un diminutivo déjenme ser clara en esto el diminutivo en psicología el diminutivo es un descalificativo uno ¿a quién le dice diminutivos? a las guaguitas a los niñitos y a veces si uno le dice diminutivo a la pareja es justamente porque estás infantilizando un poco esa relación y que puede ser bueno ahora tratar al junior con un diminutivo porque es de la familia ¿sí? dejemos de decir que esto es una familia por favor o sea hay un contrato laboral entremedio si la persona no puede responder con el diminutivo o con el apodo entonces hay un ejercicio del poder si yo le digo al junior o al guardia o quien sea yo le digo Raulito pero le digo ustedes me podrían decir yo sé que no hay dolo no sé si estoy usando bien esa palabra Tomás pero suponiendo que no estoy tratando de hacer algo malo no hay dolo yo le digo Raulito ¿cómo está? soy cordial con él ¿sí? pero quizás Raulito tiene 54 años y el tema acá es ¿Raulito me puede decir Dani a mí? ¿o me puede decir Danielita? si me puede decir Dani o Danielita perfecto pero si me dice buenos días doctora Campo o buenos días señor Campo no sé espérate no yo no le puedo decir Raulito ¿sí? hay una disparidad del poder y el diminutivo es un descalificativo ¿quiere decir que usar un diminutivo es acoso? no no necesariamente pero sabemos que es un se entiende ¿no? que es un ejercicio del poder también hay frases pasivo-agresivas hay un impacto de las palabras en el otro por ejemplo que si a mí un psicólogo me trae un informe y yo digo ah esta cuestión es fácil le bajo el perfil a su trabajo ah esta cuestión claro oye una ortografía de octavo básico tenés tú lo cierto el impacto el tema también pasivo-agresivo el decir parece que no entendiste lo que dije versus decir quizás yo no te expliqué bien ¿sí? eso es pasivo-agresivo no entendiste versus decir yo no te expliqué o decir o poner en copia al supervisor cuando no es necesario ¿qué estoy haciendo yo? poniendo ahí la parte encima estoy ejerciendo poder ¿sí? el tema de la incivility yo le comentaba antes de las conductas poco cívicas son estos comportamientos inadecuados de baja intensidad con una intención que es ambigua ¿sí? no es clara no es de dañar al otro son comportamientos descorteses desconsiderados que son groseros y que muestran una falta de consideración con los demás como yo les decía es pasar a saludar y no saludar a una persona o no pescar a las personas que nos cae bien o mandar un mail a alguien pidiéndole algo y después no mandárselo a quien se lo esté pidiendo de nuevo no estamos en el patio del colegio estamos en un contexto laboral y el tema de los chismes de las calumnias las bromas desagables los conflictos las peleas el edadismo como les comentaba el acoso no es un fenómeno es un proceso escalar hay comportamientos agresivos primero luego está el acoso luego está la estigmatización y finalmente está el trauma salud algunas manifestaciones de violencia y se las voy a leer acuérdense que el powerpoint se los vamos a mandar primero tenemos el abuso de poder el tema de tener objetivos inalcanzables el control desmedido la negación injustificada de acceso a tiempos libres el tema de las vacaciones los feriados las llamadas fuera de horario la sobrecarga laboral el pedir cosas para las días siguientes a las ocho y media de la mañana por otro lado tenemos las agresiones verbales ¿no es cierto? el gritar el insultar las críticas permanentes al trabajo de otra persona las amenazas verbales algunos de ustedes me podrían decir me pongo siempre por centelaria algunos de ustedes me podrían decir bueno es porque ahora yo no le puedo decir a alguien que hace mal el trabajo si claro que le puedes decir que hace mal el trabajo pero yo le puedo decir a alguien que le hace que hace mal el trabajo y le puedo decir que su informe fue horrible pero se lo puedo decir con respeto y se lo puedo decir ni siquiera no le digo con cariño yo no tengo por qué querer al mundo se lo puedo decir con respeto se lo puedo decir de manera cívica y se lo puedo decir con amabilidad ¿sí? diferente es decir oye en este informe me gustaría que lo rehicieras porque creo que te anoté acá algunas cosas que hay que modificar tú en otros momentos tú en otros momentos has hecho informes súper buenos y este creo que no es de tus mejores informes este informe no está para presentar en este momento así que por favor revísalo y corrígelo ¿sí? pero este informe es algo importante tiene que ser hoy día versus decir esto es una mierda yo esta cuestión no la puedo presentar ¿qué te crees? ¿acaso sabes enero escribir? ¿sí? es todo es diferente ¿sí? luego ataques a la vida privada de la persona por ejemplo el terror telefónico dar a entender que una persona tiene problemas psicológicos el mofarse de las discapacidades de una persona que trabaja el imitar los gestos los voces de los trabajadores eso yo lo he visto mucho en reuniones es decir no y bueno y tal persona me dijo y no sé qué ¿ustedes de verdad somos mayores de edad y estás imitando a alguien? ataque a la actitud y creencias políticas o religiosas mofarse de la nacionalidad de una persona que trabaja y también el aislamiento estas medidas destinadas a aislar la actividad del rol del trabajador el ataque a su rendimiento restringir a los compañeros la posibilidad de hablar con el trabajador decir oye no se junten con esta persona es complicada rehusar la comunicación con una persona a través de mirada o de gestos no mirarla o hacer no 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 dirigirle la palabra etcétera y también quería comentarles algo sobre la violencia sexual laboral primero generalmente el acoso sexual que nosotros conocemos el acoso sexual el quid pro quo el acoso sexual de intercambio ¿sí? y es complejo porque acá el tema es justamente el consentimiento ¿sí? ¿dónde está la línea? ¿sí? porque finalmente es ¿dónde está la línea? ¿gritar es violencia o es poner un punto? hay gente que me ha dicho no, que yo hablo fuerte porque necesito poner un punto acá bueno, tiene que ser lo suficientemente inteligente para poner un punto sin gritar ¿sí? decirle a alguien que está bonita es violencia sexual pero si le digo que la ropa le queda bonita y si le digo que está sexy y si le digo que tengo deseo de tener sexo con esa persona ¿dónde está el límite? ¿sí? y el límite entre otras cosas está en el consentimiento ¿y por qué es tan importante cuando la ley dice que hay que capacitar a los trabajadores y a los líderes sobre temas de acoso laboral, sexual de violencia en el trabajo? porque justamente esos límites muchas veces no tenemos que esperar al consentimiento los límites los tenemos que poner nosotros como organización entonces yo como organización voy a decir ¿sabes qué? no vamos a decir que alguien es sexy o no es sexy no podemos decir si queremos acostar con alguien o no si queremos tener sexo no puedo hacer preguntas sobre tu vida sexual estamos en el trabajo entonces claro algunos me podrían decir oye que es cuática pero si uno tiene amigo en el trabajo le podrá preguntar bueno pero es diferente a los amigos ¿sí? en otro contexto entonces ¿dónde está la línea? no solamente en la obviedad del acoso sexual y del consentimiento sino también respecto al consentimiento de los tratos ¿está bien si nos tratamos de huevón? ¿está bien si yo te digo Raulito y tú me decís señora Campos? ¿sí? ¿qué pasa si yo te digo huevón y tú no me puedes decir huevón? sé que he estado diciendo Garabato lo siento pero es una licencia para que me entiendan con ejemplo entonces parece que hay una diferencia si yo puedo decir las cosas de una manera que el otro no me puede responder de la misma manera ¿sí? y les decía entonces el acoso sexual no solamente tiene que ver con este chantaje sexual de oye vamos a un motel y yo no te echo o vamos a un motel y yo te no es cierto te estoy haciendo del trabajo o o no me comporto mal contigo no sé sino que también tiene que ver con un acoso ambiental una sexualización del medio ambiente laboral ¿sí? un acoso sexual por ambiente de trabajo hostil porque muchas personas pueden decir no es que yo simplemente a la hora del almuerzo le pregunté cuántas veces tenía sexo a la semana y cuál era su posición sexual favorita y ella se ofendió o él se ofendió y no le gustó y me dijo que no le gustaba hablar de esos temas y después al almuerzo siguiente yo le conté las posiciones mías favoritas de sexuales y le conté cuántas veces tenía relaciones sexuales a la semana y le conté no sé qué ¿esa persona tiene chantaje sexual o quid pro quo? no él no le está diciendo o ella no está diciendo dame la pasada en algo y yo te doy otra cosa no hay un intercambio pero estoy sexualizando el medio ambiente laboral que no es adecuado y ya por último entonces ¿qué vamos a hacer con esto? ¿qué tenemos para hacer entonces? tenemos que esperar las directrices si esto se publica en agosto ya se publicó pero si esto entra en vigencia en el primero de agosto las directrices van a tener que estar antes así que vamos a tener que hacer otro otro webinar respecto a esto con más datos sobre qué hacer pero pero y me encantó me encanta que en el chat haya estado tan como y con tanta pregunta y con tanta ¿qué puedo hacer? ¿cómo lo voy a hacer? porque quiero decir que están interesados en el tema pero nosotros tenemos un flujo actual de prevención de la violencia en donde hay un procedimiento en donde hay una política ¿sí? entonces el flujo es que se genera un comité un comité una comisión de prevención que muchas veces puede ser el mismo comité de aplicación por ejemplo luego se elabora una política interna de no acoso que esto es precioso porque finalmente es decir como organización qué cosas vamos a aceptar y qué cosas no ¿sí? entonces vamos a aceptar que se toquetee vamos a aceptar que se diga tal cosa sobre el cuerpo de otro vamos a aceptar que etcétera nos vamos a tratar con garabato o no ¿sí? entonces lo lindo de esto es que se elabora esta política finalmente que es un procedimiento y que te dice claramente qué es para nosotros el acoso laboral qué es para nosotros como organización de acoso sexual luego entonces se elabora este procedimiento de investigación de hechos ¿sí? de acoso laboral de acoso sexual y de hechos violentos por parte de terceros se hace una modificación al reglamento interno se capacita a todos o sea y ojalá que además en la inducción que en la inducción o sea entre una persona nueva y se le dice mire esta es nuestra política interna tú lo siento tú eres garabatera garabatera acá no nos decimos garabato acá no hablamos con diminutivo acá nosotros no nos toqueteamos acá si alguien te dice que no le gusta saludar de besos en la mejilla no se saluda de besos en la mejilla da lo mismo si tú eres muy de piel ¿sí? que esté por escrito y que luego se capacite qué cosas tenemos hoy de nuevo me pongo en parte de antelería antes de las directrices de la suceso yo creo que va a tener mucho que ver con esto si es que no va a ser que esto ya va a cumplir ¿sí? pero igual antes de la directriz tenemos un manual que se llama tres claves contra la violencia externa en el trabajo y que el manual te enseña a cómo capacitar a los demás respecto a violencia qué cosas deberían estar en la política cómo establecer denuncias cómo ver criticidad respecto a la violencia por parte de terceros ¿sí? y tenemos un manual que se llama tres pasos contra la violencia contra el acoso laboral y sexual en el trabajo que de nuevo te pide cómo hacer una política cómo hacer una declaración de no violencia etcétera de ese manual se salen tres hijitos que son tres manuales sobre uno cómo hacer una comisión de prevención de acoso laboral cómo generar un cómo generar una política de acoso laboral y cómo generar un procedimiento de investigación de hechos de acoso laboral y ahí también está el tema de la sanción hasta ahora si las directrices esto cumple pero no sabemos cómo va a ser con las directrices ustedes pueden tener acceso a esto sin dudable voy a ver si es que si es que podemos mandársela en el mismo mail o les mandamos el link hacia donde pueden descargar está muy bonito además porque como les decía pone esos límites ¿sí? y también otros otras cosas que podrían usar antes de que tengamos las directrices antes de que lleguen en vigencia por un lado tenemos dos cursos uno sobre acoso sexual en ambientes laborales sus consecuencias su detección y su respuesta oportuna y por otro lado tenemos de acoso laboral qué hacer para prevenir ¿no es cierto? el tema del acoso laboral y esto además va a servir como capacitación a las personas que trabajan en la organización también tenemos un manual sobre la dimensión violencia y acoso que aparece en el CESM tenemos una ficha sobre violencia y acoso acá me acabo de dar cuenta que no les puse lo más importante que es la ficha sobre la ley tenemos una fecha sobre la ley Karin les vamos a enviar también la ficha sobre la ley Karin y también tenemos manuales de intervención cuando hay enfermedades profesionales de salud mental ya sea por hostilidad de la jefatura por conflicto interpersonal recurrente o por conductas de asedio sexual y voy a dejar de compartir entonces porque yo creo que ya hay varias preguntas y me he comido mucho el tiempo lo siento más que varias la verdad pero creo que se agradece Dani Tomás creo que uno como es complejo el tema y da para mucho ejemplo práctico y genial poder contar con ambos en las instancias desde la perspectiva jurídica desde la perspectiva de los riesgos psicosociales de un tema que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y que requiere este conocimiento y va a ir reafirmando a veces este tipo de sesiones independientes yo creo que cada vez que estoy en este tipo de actividades Dani debo reconocer contigo que aprendo cada vez más entonces se agradece también a uno como el propio como animador del evento como se agradece y un poco como perfecto de usar bien el tiempo que nos queda que tenemos hasta las once y media hay una cantidad de preguntas más o menos largas que voy tratando de tomar algunas de ellas perfecto de que las podamos ir abordando en lo que nos queda de webinar sin perjuicio de y haciendo presente lo que hicimos a lo largo como del webinar la presentación los materiales se dan y compartiendo directamente a los correos que se inscribieron en la grabación que está haciendo en curso de esta sesión va a quedar disponibilizada en el YouTube de la H y la que tuvimos al martes pasado a los que estuvieron y quizá algunos se están replicando en la sesión del día de hoy de conciliación de la vida personal laboral y familiar ya está disponible en el YouTube de la H esto va a pasar lo mismo con esta misma sesión por si después la quieren compartir con otros compañeros compañeras de sus lugares de trabajo y en tercer lugar ir directo al grano tratando de como de qué preguntas podemos ir a abordarnos nos pregunta María Elena Rencoret en el caso del rubro de la educación donde los docentes y las asistentes de la educación podrían verse afectadas por acciones agresivas por parte de un personal externo al colegio este tipo de situación podría ser considerada dentro del concepto de violencia en el trabajo al respecto sí sí podría ser calificada porque es aquella violencia ejercida por terceros ajenos a la relación laboral entonces esto configura y con ocasión de la prestación de servicios entonces pudiese calificarse de tal perfecto ¿existe un concepto legal jurídico normativo de perspectiva de género al cual uno pueda acudir para interpretar la normativa? la norma en su artículo segundo indica que el empleador habrá de adoptar todas las medidas pendientes en promover la igualdad y erradicar la discriminación motivada por eso no indica o sea no da por así decirlo más información ¿cierto? es como un concepto que tiene que ser o sea tiene que darle contenido a este concepto ¿cierto? dicho esto ¿y cuál es un deber más bien general que puede adoptar un empleador? revisar internamente cómo yo promuevo la igualdad por ejemplo de 10 jefaturas preguntarme ¿cuántas de ellas son mujeres? si es una me podría cuestionar nuevamente es porque no tengo más mujeres que tengan quizás las competencias o porque no me he cuestionado si le doy la posibilidad o el acceso a esas a esas personas ¿cierto? que pueden tener las mismas competencias en poder ser jefaturas entonces primero cuestionémonos eso ¿cómo yo promuevo la igualdad? ¿y qué puedo hacer por ejemplo para erradicar la discriminación motivada? por ejemplo si es que el empleador obviamente tiene las capacidades las trabajadoras de la organización acuden a charlas sobre liderazgo otra interrogante entonces allí puedo darle contenido a esta obligación que es un principio me gustaría este mismo concepto llevado a las investigaciones en una denuncia de acoso sexual que son particularmente complejas porque el acoso sexual muchas veces se da entre en cuatro paredes ¿cierto? solamente dos personas son parte del hecho pregunta ¿cuál es el valor de la denuncia? ¿cuál es el valor que yo le doy probatoriamente a que la persona afectada no diría trabajador a trabajador porque podrían ser de ambos sexos ¿cierto? va y le cuenta a un compañero o compañera me pasó esto y se lo cuenta llorando ¿cuál es el valor que yo le doy en una investigación a esa denuncia? quizás nadie la vio quizás o sea nadie vio el hecho porque como comenté es muy difícil de probar pero sí tengo como un elemento relacionado a que a los pocos minutos de aparentemente a casi ocurrido el suceso va y le cuenta a un compañero llorando ¿eso me da algún indicio de que pudiese existir un acoso sexual? puede ser podría darle una ponderación mayor nuevamente perspectiva de género al momento de entrevistar nuevamente en un caso de esta naturaleza yo entrevisto más de una vez a la persona grabo esa declaración podría ser importante para efectos de no re-victimizar a una persona que ha pasado por un suceso que puede ser traumático ¿cierto? entonces nuevamente allí yo aplico perspectiva de género entonces por eso yo comentaba de que si bien no es una regla específica y concreta es un principio que permea y en ese sentido me puedo cuestionar cómo cumplo de mejor manera este estándar que me exige eso muy grande rato no está perfecto oye Connie Cáceres nos pregunta Tomás en cuanto al personal que se encuentra bajo prestación de servicio honorario ¿también aplica la regulación de la nueva normativa? no no en tanto no es una persona quien tiene una relación propiamente laboral y a quien aplicarían las normas no por esos motivos que no estaría no sería parte de perfecto y hay dos preguntas de Bárbara y Carolina también que van un poco enlazadas por el tema del área de la salud nos preguntan si la ley de acoso laboral sexual se puede utilizar en el caso de los profesionales de salud como en hospitales consultorios etcétera y Carolina complementando eso porque entiendo que la respuesta es afirmativa las recepcionistas que trabajan directo atención a público en el área de salud y a veces son agredidas por pacientes o acompañantes ¿qué acciones pueden hacer dentro de los propios colaboradores hacia los externos los pacientes o los clientes llamar a carabineros ¿de qué manera pueden activarse los protocolos dentro de estas instituciones? o sea partamos de ideas más bien generales ¿cierto? ¿cuáles son las medidas que yo como en este caso prestador de servicios de salud indico a los pacientes o a las personas usuarios por ejemplo puede haber un listado de las responsabilidades o las obligaciones de pacientes ¿cierto? entonces el deber de trato es una cuestión básica y en la medida en que yo lo tenga quizás en mis paredes o en algún punto que sea visible para todo puedo estar comillas previniendo asimismo ¿cuál es la cómo hago que terceras personas ante un evento o suceso de este tipo reaccionen? por ejemplo alejar a la persona afectada del lugar y que una tercera persona quien no esté involucrada en el evento medie en el conflicto que se originó para tratar de bajar quizás a este paciente o a este usuario quien está alterado ¿cierto? esas son medidas que quizás pueden ser en el orden de la prevención perfecto oye Dani quizás esto puede ir más hacia ti probablemente por el foco de la pregunta son dos de tanto Nieves como Macarena nos dicen respecto a la igualdad ¿qué pasa cuando la minoría es masculina? ¿la igualdad solo opera en relación a lo femenino? y Macarena de estos complementos dice en rubros masculinizados ¿cómo se recomienda que se efectúe la formación en estas temáticas pensando en efectivamente poder lograr llegar a todos los trabajadores? que bueno gracias Marcos por la pregunta porque estaba leyendo el chat y me tratan de feministas que por cierto para mí no es algo malo digamos pero indudablemente a ver espérate yo en ningún momento dije que el acoso sexual y el acoso laboral se daba de hombres hacia mujeres dije que tenía que ver con disparidad del poder ahora que estadísticamente sea más de hombres hacia mujeres eso es un dato más a la causa hay algo desde los números yo te diría que es exactamente igual si aquí el tema no es la diferencia entre hombres y mujeres el tema tiene que ver con el trato existe acoso sexual hacia los hombres indudablemente nosotros en HACH hemos vivido personas pacientes con acoso yo les diría de hecho esto no es algo que esté dentro de la literatura es algo que lo he visto en forma práctica quizá estoy equivocada pero los casos de acoso sexual de asedio sexual más graves han sido hacia hombres han sido hacia hombres recuerdo especialmente uno que fue de un hombre hacia un hombre pero la pregunta es indudablemente es exactamente igual si finalmente es si se fijan al final del día al final del día hombre o mujer quizá yo puse muchos ejemplos de hombre o mujer yo puse puro estereotipo porque hablé más de hombre no es cierto y mujer y también hablé de secretaria y sí me fui al estereotipo lo siento pero creo que también es más fácil como de imaginarlo pero finalmente si se fijan el espíritu de la ley y el espíritu de todo lo que tiene que ver con violencia en el trabajo finalmente tiene que ver con cómo nos relacionamos de una forma ética y cómo nos relacionamos de una forma tal que finalmente esté el buen trato primando por sobre cualquier cosa personal entonces en ese sentido frente a la pregunta qué hacer qué pasa si hay más hombres o qué pasa si hay menos hombres es exactamente lo mismo los procedimientos tienen que ser los mismos ahora si lo que dice la literatura quizá me estoy yendo un poco más para el lado pero es importante quizá si lo que dice la literatura es que cuando hay más hombres hay más exposición a violencia física entonces quizás habrá si la pregunta es qué hacemos si hay una organización con muchos hombres entonces quizás poner un poco más ojo el tema de la violencia física que en general los procedimientos uno no los tiene tanto porque uno no ve no sé yo no me acuerdo de haber visto compañeros pegándose golpes tampoco pero parece ser que por lo menos la literatura nos dice eso que hay más violencia física pero la respuesta es exactamente igual ahora perdona solamente Marco para tomarme un segundo alguien preguntaba en el chat qué pasa con por ejemplo una persona que ahora declara que cambió de género eso es lo que entendí que cambió de género y que está diciéndole mi amor a todo el mundo y a las personas les molesta yo les diría en ese sentido estas son dos cosas totalmente apartes es un carril totalmente diferente uno tiene que ver con los derechos no es cierto de la población LGBTQ y más y otro tiene que ver con lo que estamos con lo que nos convoca independiente si sea una mujer sea un hombre sea no es cierto una persona trans masculina una persona trans femenina independiente de no es cierto la identificación del género independiente de la orientación sexual el acoso es el acoso el acoso es el acoso entonces en el sentido si ustedes me dicen frente a la pregunta si la pregunta es oye y le está diciendo a las compañeras cosas que les molesta bueno eso es totalmente denunciable eso y les pido disculpas si encontraron que solamente eran ejemplos que tendía a tratar de repararlo luego gracias Dani y vuelvo ahora a Tomás probablemente más desde la línea jurídica nos consultan por la confidencialidad dicen como los resultados de las investigaciones por acoso laboral y sexual se deben entregar a los involucrados y eso es claro y forma parte del debido proceso pero las conclusiones se basan muchas veces en declaraciones de otros testigos y esas declaraciones se deben entregar también que afecta la confidencialidad del testigo esto lo preguntan en atención a que se generan complejos en los problemas para las organizaciones y no encuentran una solución a de qué manera abordar este tipo de procedimiento y la confidencialidad social en mi opinión no o sea no debiese entregarse la totalidad de la investigación una investigación puede pueden ser decenas cientos de páginas etcétera de declaraciones tan solo de testigos y eso es parte de la investigación pero justamente en aras de la confidencialidad que es un principio rector cierto en mi parecer no debiesen compartirse a los involucrados del procedimiento sino así las conclusiones que nos pueden o sea de cómo llegué llegué al razonamiento y por qué concluyo lo que concluí finalmente perfecto nos preguntan también Jaime yo creo que esto puede ir más hacia ti Dani dice las filas de enfermedades profesionales que más ingresan en la acción de salud mental y están específicamente relacionadas con liderazgo disfuncional ¿qué acciones desarrolla la asociación chileno de seguridad para gestionar específicamente el riesgo relacionado con este peligro laboral con empresarios ejecutivos directivos etcétera de sus empresas de sociedad allá de lo que se desarrolla en general con las comunidades laborales por medio de la ESM bueno todas las herramientas que les mostré recién la verdad es que no son herramientas que nacieron a raíz de la ley son herramientas que yo desarrollé hace 5 años atrás porque y que se han ido actualizando obviamente pero en ese sentido si bien es cierto claro la primera enfermedad personal salud mental es liderazgo disfuncional en ese sentido la idea obviamente es hacer prevención y lo que dice por un lado la OIT y lo que dice en general la literatura respecto a qué es lo que funciona esto es sé que tengo poco tiempo pero acá lo importante es dejar de observar al acosado acosador ¿sí? sea mujer o hombre puede ser cualquier ya acá lo importante cuando hablamos de prevención no es acosado acosador es entender que la situación de acoso se generó en una organización dada o sea en ese sentido yo puedo ser compañera de trabajo de marco y puedo ser una acosadora de libro de libro pero si yo estoy en una organización que me ponen bien claro qué es lo que puedo hacer y qué es lo que no yo puedo ser una psicópata ¿sí? yo aún así entonces si yo tengo en una organización están las reglas claras además marco sabe cómo denunciar marco sabe qué sanciones voy a tener yo yo también sé qué sanciones voy a tener yo aunque quiera hacerlo no lo voy a hacer lamentablemente hoy sabemos ¿no es cierto? que a los adultos es difícil cambiar es difícil tener a las personas en psicoterapia ¿no es cierto? ¿qué es lo que necesitamos? es medidas dentro de la organización que pongan límites a las conductas de violencia entonces frente a esa pregunta las herramientas que tenemos hoy son justamente las herramientas que usábamos y que usamos actualmente y qué es lo que nos dice la literatura qué es lo que funciona establecer una política de no violencia dejando claro qué es y qué es lo que no es ¿sí? luego tener actividades de capacitación dejando claro que vamos a considerar acoso esto vamos a considerar acoso sexual esto dejar claro y que todo el mundo sepa ¿no es cierto? dentro de la organización cuál es el procedimiento de la denuncia tener un procedimiento entonces de denuncia y procedimiento de ¿no es cierto? investigación y sanciones por lo tanto cuando leímos la ley cuando llegó la ley cuando se publicó fue como bacán esto es check esto ya lo tenemos esto ya lo tenemos porque la ley si bien es cierto alguien decía por ahí se hizo en cuatro paredes primero acuérdense y por eso yo les conté la historia de Karim acuérdense el espíritu de la ley ¿sí? entonces la ley cuando pide un protocolo cuando pide que se cambie el reglamento interno cuando pide no es algo que está pidiendo por pedir papeles es porque justamente está resguardando que independiente de quien sea quien vaya a ejecutar la situación porque yo al acosador lo puedo echar o al acosado también lo puedo echar pero lo importante es que en esta organización se permitió ese tipo de actividad muchas veces ni siquiera se permitió quizás hasta se fomentó ¿sí? entonces en ese sentido justamente los procedimientos de denuncia de investigación de sanción la declaración esos son los materiales que hoy tenemos y que además pegan desde arriba porque justamente la declaración de no violencia tiene que ir firmada por el representante legal de la organización Marco muchas gracias Dani Tomás me gustaría también hacer unas palabras finales entendiendo que estamos ya en el tiempo hago eco de las palabras de la presidenta del senado Loreto Carvajal presidente de la comisión que dio este tema de que desgraciadamente la ley llegó tarde y desgraciadamente también hay muchas leyes con nombre de mujer que llegaron tarde justamente por eso porque quien los inspira es el caso extremo que generó la iniciativa entonces en este sentido esta ley va a generar un estándar bastante elevado lo cual es positivo y quizás en unos años más se saquen de alguna forma cuentas alegres a raíz de esta ley la ley es perfectible la ley tiene sus falencias la ley podría ser mejorada pero eleva un estándar que es necesario en el marco también de las obligaciones internacionales que hemos asumido y también haciendo eco de las palabras de la hermana de Karim Salgado Claudia Salgado es una ley que va a salvar vidas justamente porque del lado de la prevención es que queremos evitar que casos como el de Karim justamente vuelvan a ocurrir entonces nuevamente como ya indicó Daniela no hay que olvidar cuál es el espíritu de la ley que es justamente prevenir este tipo de situación muchas gracias Tomás muchas gracias Daniela a ambos por su disposición su participación a efecto de poder abordar esta nueva normativa que si bien es nueva como bien ciertos lo fueron abordando a lo largo de la sesión tiene temas que veremos hace años tratando de abordar y tratando de perfeccionar y meter como esfuerzo cierto efecto de que se haga más carne y estas instancias como las de capacitación permanente y estar atentos acá aún en las inquietudes sabemos que quedaron si es que no les digo cientos de preguntas como por responder perfectos de nos significa simplemente que nos vamos a volver a juntar en marzo como les decía en algún momento Daniela vamos a tener nuevamente instancias vinculadas a las actividades del 8M en que vamos a tratar de reponer nuevamente estas convocatorias masivas para abordar tanto estos temas como los temas de conciliación simplemente agradecer Daniela tomar nuevamente la participación de usted así como también a cada uno de todas y todos los más de 2.550 invitados que estuvimos en algún momento conectados simultáneamente revisando el webinar del día de hoy simplemente muchas gracias espero todos tengan una muy buena jornada día viernes y tengan todo un muy buen fin de semana que se encuentren bien chau 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 chau